Un nuevo proceso de convocatoria de incorporación se anuncia desde el Departamento de Policía Magdalena Medio. Estamos invitando a los jóvenes entre 18 y 27 años para que se vinculen a la convocatoria que encontramos abierta en el momento de bachillera patrullero. Actualmente está la página web disponible para que los jóvenes ingresen, realicen la preinscripción y participen de la convocatoria que ingresan a partir del mes de marzo del próximo año. Los convocantes se exponen cuáles son algunos de los requisitos para ingresar a la institución policial. Requisitos, jóvenes entre 18 y 27 años de edad con el bachillerato. Si tienen título técnico profesional o tecnólogo pueden participar hasta los 30 años de edad. Solteros, sin hijos, sin antecedentes penales, contravencionales e infracciones de tránsito. También se dijo de cuáles son las garantías de las que gozan quienes ingresan a la policía. Garantías laborales, una estabilidad laboral, estabilidad económica, un régimen especial que otorga la fuerza pública y obviamente una gran oportunidad para un proyecto de vida que los jóvenes se puedan forjar a futuro en nuestra institución. Abierta la convocatoria para los jóvenes bachilleres entre 18 y 27 años de edad para que participen de la convocatoria abierta de bachillera patrullero. Igualmente los jóvenes entre 18 y 23 años de edad está la convocatoria para que presten servicio militar en la Policía Nacional, definan su situación militar en el Cuerpo de Auxiliares de la Policía Nacional de Colombia. Los interesados pueden obtener mayor información sobre esta convocatoria en las instalaciones de la Policía Nacional en el barrio Parnaso.